Hola, soy Miguel Torruco Garza, un ciudadano interesado por mi país, nuestro amado México. El primero de julio del año 2018 se escribió historia. Los mexicanos iniciamos una nueva etapa de reconciliación y regeneración nacional en el país. Después de casi 90 años de un régimen, por fin podemos gritar a los cuatro vientos que triunfó la democracia. Tenemos presidente electo y se llama Andrés Manuel López Obrador. Estoy totalmente convencido de que Andrés Manuel, junto a su espectacular gabinete, gobernarán con honorabilidad, trabajo, justicia y profesionalismo. Como mexicano quiero decirles que no hay absolutamente nada que temer. Andrés Manuel tomará las riendas de este país de una manera cabal, erradicando la corrupción que es el principal problema de este país, para guiarnos así de una manera plena al México que tanto merecemos. México es un país muy rico. Tenemos una geografía envidiable. Petróleo, minerales, recursos naturales, playas, desiertos, bosques, gastronomía, cultura e historia. Pero el mayor valor que tiene México somos nosotros, su gente, el motor envidiable de este país. Tenemos mucha gente trabajadora, creativa, amable, con deseos de superarse. Lo único que nos hacía falta era un líder, un gran líder que supiera cómo guiarnos a ser una potencia mundial. Porque sí, México tiene todo, absolutamente todo para ser una potencia mundial. Confío plenamente en López Obrador. Y sé que con su intachable honestidad y vasta experiencia, limpiará al gobierno y a México de la corrupción que tanto daño nos ha hecho. Andrés Manuel ganó y también ganamos los mexicanos. Démosle la tarea a Andrés Manuel de erradicar la corrupción, como él dice, de arriba hacia abajo. Y nosotros como ciudadanos erradiquemos la corrupción de abajo hacia arriba. Es por eso que quiero proponerle a todos mis hermanos mexicanos. Ayudémosle al presidente, pero sobre todo ayudémosle a México y hagamos patria entre todos de una buena vez por todas. Hoy más que nunca, México nos necesita unidos. Aprovechemos ese auge y esa euforia positiva para cambiar nuestra actitud. Si algo nos caracteriza como mexicanos es el gran corazón que tenemos, pero sobre todo la unidad entre nosotros. Ya lo hemos demostrado antes. Así como nos unimos después de los sismos del 19 de septiembre y entre todos levantamos escombro, esta vez levantemos la esperanza, pero sobre todo la unidad entre nosotros. Somos más los buenos que los malos. Cuando los mexicanos nos unimos no hay nada, absolutamente nada ni nadie que nos detenga. Tenemos la creatividad, el sentido del humor, pero sobre todo tenemos ese orgullo patriótico y amor a México. Es nuestro momento de demostrarle al mundo de qué estamos hechos los mexicanos y que podemos ser una gran nación patriótica de unión, fuerza y esperanza. Si por fin el gobierno cambió, cambiemos también nosotros. Hagamos de la honestidad una forma de vida. Cambiemos desde que nos despertemos, seamos amables con la gente, ejerzamos el respeto al derecho ajeno, respetemos la ley y seamos siervos de la nación. El poder de la esperanza, el amor a la patria y el orgullo nacional pueden cambiar a un país. Si un Miguel Hidalgo, un Juárez, Villa, Zapata, Madero lograron cambiar el rumbo de México, si una sola persona puede cambiar la historia dándole al pueblo esperanza, imaginen lo que todos juntos podemos lograr si estamos unidos. Seamos héroes anónimos y hagamos patria entre todos de una vez por todas. Cambiemos desde la raíz, impulsemos a las nuevas generaciones y que continúen con este renacer de México. Hoy más que nunca, que corra por nuestras venas el orgullo de ser mexicanos. Regeneremos a nuestro México, hagamos patria entre todos. Hoy más que nunca, unidos y sí se puede. Viva la dignidad del pueblo de México, viva la democracia y sobre todo, viva México.